Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio Lo comprobé contigo, de veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tu no vales mi llanto, de haberte amado tanto, estoy arrepentido Hoy niegas que mis besos, te ansian sentir bonito, y el que hasta sin mirarme No duele ni un poquito, que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí, malditos sean tus besos, que tu me diste a mi Maldita las caricias, con las que me enviciaste, a no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mi Te juro que vas a llorar, pero lágrimas de sangre, ingrata Hoy niegas que mis besos, te ansian sentir bonito, y el que hasta sin mirarme No duele ni un poquito, que por nada del mundo, regresarías conmigo Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque te conocí, malditos sean tus besos, que tu me diste a mi Maldita las caricias, con las que me enviciaste, a no vivir sin ti Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota, de ti me enamoré Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mi Yo no soy su mandadero, para andar de arriba abajo Al patrón voy a mandar, por un tubo y no me rajo Lo que si les aseguro, voy a cambiar de trabajo Yo soy humano, no soy un burro, pa' abusar de mi nobleza Ya se acabaron los tiempos, que agachaba la cabeza Mientras unos trabajamos, otros hacen la riqueza Trabajando por mi cuenta, pa' los frijolitos saco De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato Yo soy alérgico a los patrones, por eso es que he renunciado Las tortillas no me faltan, no hay por qué andar aguitado Dios aprieta más, no ahorca, es un dicho comprobado No piensen que soy un flojonazo, mantenido por la vieja Si me ven gastando lana, no se quiebre en la cabeza Puede que me ande moviendo, en lo que la gente piensa Trabajando por mi cuenta, pa' los frijolitos saco De perdida tengo el gusto, de que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos, cuando andaba yo de gato Música 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 Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto se va alegrando ya su querer Canta la golondrina cuando comienza el amanecer Y en su bonito canto se va alegrando ya su querer Fuera de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada, que ya en el nido solita está Vuela de rama en rama cuando la aurora está por llegar En busca de su amada, que ya en el nido solita está El mire que te negra, yo quiero bailar Hay toda la noche, Mayem, a la madrugada El mire que te negra, yo quiero bailar Hay toda la noche, Mayem, a la madrugada La situación de un ser Oye linda morena, que lindo canto, te traigo ya Pa' que bailes conmigo toda la noche a la madrugada Oye linda morena, que lindo canto, te traigo ya Pa' que bailes conmigo toda la noche a la madrugada Yo canto para el pueblo, tierra querida de mi nación Le canto a sus mujeres que llevo siempre en mi corazón Yo canto para el pueblo, tierra querida de mi nación Le canto a sus mujeres que llevo siempre en mi corazón El mire que te negra, yo quiero bailar Hay toda la noche, Mayem, a la madrugada El mire que te negra, yo quiero bailar Hay toda la noche, Mayem, a la madrugada El mire que te negra, yo quiero bailar Hay toda la noche, Mayem, a la madrugada El mire que te negra, yo quiero bailar Hay toda la noche, Mayem, a la madrugada Hay toda la noche, Mayem, a la madrugada Qué casualidad, Mayem, a la madrugada Qué casualidad, que nos encontramos hoy en este día Si vieras, que anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Qué casualidad de encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo, Mayem, a la madrugada Qué casualidad Qué casualidad Si vieras, que casualidad Si vieras, que venía pensando en ti Ahora que estamos, me da tanto gusto Sería el destino Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad De piel a piel De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Yo te daré Todo mi tiempo Y ya verás Junto con él Mis sentimientos De piel a piel De noche y día Te quiero dar La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Yo sin poner Ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y figura Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Te quiero dar la vida mía Te quiero dar la vida mía Música Te entregaré Te entregaré Cosas tan lindas Que me hacen rendir Esto es para ti Chiquitita Chiquitita Contigo Yo me siento feliz Contigo Yo me siento feliz Unos corretean la liebre Otros sin correr Otros sin correr la alcanza Unos gastan el dinero Otros son los que trabajan ¿A dónde va a dar el pueblo? Si tiene un montón de ratas El dólar a diario sube Nadie lo puede frenar Nadie lo puede frenar Porque a muchos les conviene Nuestro peso de evaluar Y el dinero que ellos gastan El pueblo lo va a pagar Mi patria es país hermoso Pero es un nido de truanes Que se van pasando el hueso Entre amigos y compadres Se pasan comiendo al pueblo No se les acaba el hambre Al subir la gasolina Todos lo suben de precio Lamentada deuda externa Le sirve como pretexto Prometen que pagarán Para subir los impuestos El gobierno no te ayuda Y menos si estás abajo Pero si cambia tu suerte Dime irán que estás triunfando Te viene a quitar hacienda El fruto de tu trabajo Cada sexenio que llega Nos cobran por estrenarlo Porque el que se va se lleva Millones que no ha ganado Muy poco les interesa Dejar al pueblo endrogado De manera que te abandonó Quien te supo llenar de ilusión Ahora vienes de pronto a que yo Te haga cargo de tu decepción No conforme con irte de mi Todavía me has venido a avisar Que los platos que yo no rompí Al contado los debo pagar Tu bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente No conforme con irte de mi Todavía me has venido a avisar Que los platos que yo no rompí Al contado los debo pagar Tu bien sabes que yo de buen modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente Y salir de nuevo a la frente Por la fe que me has visto en la frente Y salir de nuevo a quedarte Y salir de nuevo a quedarte Una novia que yo tengo, una fiesta me invitó De las frisas que se daban, bañarse se lo olvidó De las frisas que se daban, bañarse se lo olvidó Te lavaste la cara y el mono no Y llegamos a la fiesta, luego luego empezó a bailar Y llegamos a la fiesta, luego luego empezó a bailar De las frisas que se daban, el mono empezó a bufar De las frisas que se daban, el mono empezó a bufar Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el chango no Te lavaste la cara y el chango no A mi novia yo le dije, que eso no lo vuelva a hacer A mi novia yo le dije, que eso no lo vuelva a hacer Porque eso era un defecto, para una linda mujer Porque eso era un defecto, para una linda mujer Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el chango no Te lavaste la cara y el chango no Te lavaste la cara y el chango no Te lavaste la cara y el raid Venía bajando del cerro, en su cuaco cimarrón Huyendo de aquel teniente, al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos, es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota, en el barranco del cerro Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales, lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada, a la orilla del camino Se metió dos peigazos, también un trago de vino Para saber esos guachos, quién es el viejo Paulino Soy el tropez de caballos, en el cañón del olivo Paulino se las jugaba, y siempre salía vivo Nomás jaló el llamador, de su piel cuerno de chivo Nomás me falta un soclón, para acabar de vengarme Según mi punto de vista, se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho, para partirle su madre Habrá muchas despedidas, pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino, desde que estuvo en la cuna Quiero decirte mi amor, ¿por qué no me amas como yo a ti? Si sabes bien que te quiero, solo me paso pensando en ti A veces que no te miro, solo suspiro por tu querer Todas las noches no duermo, yo sin tu amor, no sé qué hacer Ay morenita, yo te quiero, yo te adoro Y tú eres todo, todo mi amor Por eso siempre yo te quiero, yo te adoro Lindo tesoro, tuyo es mi amor Como sabes que te quiero, si todo el tiempo me haces sufrir Morenita de mi vida, quédeme mucho, hazme feliz Amor del bueno te tengo, siento muy dentro de esta pasión Quiero muy pronto tenerte aquí juntito a mi corazón Quiero muy pronto tenerte aquí juntito a mi corazón Ay morenita, yo te quiero, yo te adoro Y tú eres todo, todo mi amor Por eso siempre yo te quiero, yo te adoro Lindo tesoro, tuyo es mi amor Lindo tesoro, tuyo es mi amor Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes O te marchas si no tienes sentimiento Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tus libros de recuerdos Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Cargaré con tu adiós sobre mis hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Solo ponme en tu libro de recuerdos ¡Suscríbete! Hallaron a un hombre muerto Arriba de la ladera Le destrozaron el rostro Y lo cubrieron de piedras Deseaban sus asesinos Que no lo reconociera Un niño gritó llorando Ese señor es mi padre Porque le miro en el brazo Tatuadas sus iniciales Por unas deudas de juego Nos mataron sus rivales El niño se fue del pueblo La muerte quedó olvidada Pasaron catorce años Y un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo Y la muerte en su mirada Se dirigió a la cantina Y le dijo al cantinero Quisiera que me llevara Hasta una mesa de juego Pero yo quiero jugar Con los más ricos del pueblo A los hermanos Martínez Taúres de aquel poblado Les corrieron a avisar Que un fuereño había llegado Dijeron que lo pasara Que al fin ya estaban jugando Jugaron toda la noche Y ya casi amaneciendo Les dijo voy a cobrarles Lo que me salen de viendo Pensaron que era una broma Pues él estaba perdiendo Yo fui testigo señores De aquella grande jugada Por no pagarle a mi padre Lo mataron a la mala Y ya no les dijo más Les dio un balazo en la cara Te tengo que dejar Mi barco salpará Me duele el corazón Mas tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Nunca lo olvidaré Y juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido en mi ser Como una bella flor Y cuando los recuerdos Vuelvan hacia mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré Aunque partiré Muy lejos Algún día Volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco salpará Me duele el corazón Mas tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Contigo fui feliz Por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré Aunque partiré Muy lejos Algún día Volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré Muy lejos Algún día Volveré por ti mi amor Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Y esto va para toda la raza Que le gusta la música alterada compas Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero En la maldita pobreza El alcohol es un alivio Para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Viví goce, cante, reí A mí lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga No hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tienes muchos billetes O los negocios Bien te han salido Ayudar al que no tienes Es lo justo y lo debido Música Viví goce, cante, reí A mí lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Música Y mi goce, cante, reí A mí lloré Y también puedo decir Viví el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Música Música Música